Ya salió Lunatine. En junio, Demi Lovato cuenta su separación de Joe Jonas y Miley Cyrus te invita a ver su peli. Robert Pattinson anticipa Eclipse y el libro de su biografía. También Axel, Tiago de Consentidos, consejos para pasarla bien durante el Mundial y regalos para papá. Y pósters gigantes de Pato Sardelli, Dulce María, Tom Fletcher de McFly, Michael Jackson, Sterling Knight, Versalles, Isaac y Vanessa. Todo en tu Lunatine de junio, la única revista con acceso directo a tus artistas favoritos. Si tú te das.